muy buenas gente como están aquí es ney y bueno vamos a venir aquí con un vídeo de una algo que me siguen preguntando todavía mucho y esto tiene que ver con lo de oye crees que con 8 mil me salga crees que tengo 16 mil diamantes debería ir por él me recomiendas ir por cristal y tengo 12 mil diamantes entonces voy a pasar a comentarles algo y es de que yo no les puedo dar un número exacto de recomendación en el que vaya porque porque esto es algo de probabilidad y lo que les voy a explicar puede que sea un poco extenso pero yo necesito que ustedes comprendan bien el contexto de la pregunta que ustedes me están haciendo todas las variables que abarcan voy a tratar de explicarlo pero pues no creo que pueda hacerlo de manera resumida o corta quiero quiero que ustedes entiendan de verdad la profundidad del tema así de que pues nada si están muy ocupados y pues les recomiendo que pues no se sienten disfruten de un café mientras escuchen lo que les voy a explicar voy a comentar les puedes primero mi historia a través de la participación en los eventos y a través de esa participación que me que me ha quedado respecto a ellos a qué experiencia obtenido y les va a compartir esa experiencia de acuerdo yo la primera subasta que participe fue el primer personaje que llegó al juego que es orochi yori en la subasta orochi yori yo tengo ese vídeo si está el vídeo en el cual me tiré casi 40 y 6 mil diamantes creo que me tiré y no me salió no me salió me gasté 46 mil diamantes y no me salió sí me sentí muy frustrado no puedo creer toda la cantidad de mentes que me ha gastado y no me había salido el el personaje y yo me quedé como guau o sea realmente yo ya no tenía ganas de participar más pero ya me ha gastado 46 mil diamantes afortunadamente tenía muchísimos diamantes tenía casi 100 mil que me costó ahorrar los me costó ahorrar esos 100 mil diamantes y de repente pues terminaría el vídeo me fui porque realmente no quería lanzar más está un poco estaba muy defraudado está un poquito frustrado que no haya salido todos los diamantes que me ha gastado en cerrar el vídeo y pues bueno luego después de seguir tirando porque dijo que me puse a pensar que yo ya no puedo quedarme así me gasté 46 mil diamantes ya me toca gastar hasta que salga y le seguí tirando hasta que me salió cuánto me termine gastando en total me gasté alrededor de 66 mil diamantes a 68 mil sacando orochiori pero me di cuenta que pase de tener 100k diamantes a tener 32k y yo dije no puede ser la literal no tenía ganas de volver a tirar ni un en ninguna subasta en serio yo no quería tirar en más subasta esto es una verdad esto no es para mí esto esto no es para mí pero también comité algunos errores y desde que íbamos por hacer el vídeo pues si quería hacer el vídeo quería hacer un tiro así seguido pues que ahora me quedó el experimento si en cierta manera porque yo sí me había fijado que había un evento que es este evento que está aquí que es el gasto de diamantes siempre que este tipo de subastas es hay que ver que este este evento la que si tú gastas diamantes no importa dónde gaste diamantes si lo gastas en la subasta o en cualquier cosa que tú gastes eso suma acá listo lo importante de gastar diamantes y cuando te gasta 8 mil diamantes te dan 8 tickets te dan 8 tickets entonces yo me dio cuenta eso que estaba en la subasta orochi pero quería hacer pues como era la primera subasta quería hacerlo en un solo vídeo de golpe si haciendo todos los tiros sin detenerme porque esa era la idea era la primera subasta y quería hacer ese experimento y la moraleja que me quedó es que definitivamente no me gustó tirar así sí yo creo que eso que me pasó a mí no solamente pasó a mí luego alguien también quiso un vídeo que es roger yo creo que pues varios lo conocerán de pronto conozco que también hace vídeo de estos man y en ese vídeo él también se terminó gastando casi que 68k de diamantes para sacar a orochi y ori o sea se gastó un montón de diamantes lo hizo en un directo un directo que pues la verdad pues a mí pues en la página oficial de snk alstar de facebook sinceramente no me gusta ese tipo de dios que hacen o sea yo lo espero pues de estudios con nosotros pero de un canal oficial yo espero otro tipo de cosas todo el mundo vio horrorizado como de gasto 68k casi para que le saliera orochi y ori y pues como que nadie quería tirarle a las subastas todo el mundo que hoy increíble a 68k esto es una caca me quedé moraleja y luego cuando llegó la subasta de gis dije esta vez lo voy a hacer diferente participa en la subasta de gis tengo esos vídeos esos vídeos los tengo y en esos vídeos están como está en libre trao x y están por días y de igualdad y tú de tris y pues los u dos y cada día le tiraba cuatro intentos aquí cuatro intentos de estos y saca los ocho mil diamantes y sacaba tickets cada día me sacaba ocho tickets pasó el día 1 el día 2 el día 4 y hasta que llegué al día 5 no me había salido aún el día 5 hice los otros cuatro intentos en el último intento en el intento número 4 del último día el día 5 me salió que es costándome unos 43 mil 400 diamantes conseguir ese x y me quedaron 40 tickets obviamente a mí me pareció eso mucho más barato si yo se ha conseguido a x me salió más barato 43 mil 400 diamantes a los 68 el que me costó orochiori si estamos hablando de casi 25 mil diamantes menos y pues ya era una diferencia sin embargo sigue haciendo un costo bastante elevado obviamente me salió kiss y lo deje ahí no seguir tirando o sea no seguir participando en esto no seguir tirándole para nada y me quedé con 40 tickets y estos 40 tickets son permanentes es decir los puedo utilizar luego en otras subastas de hecho aquí como pueden ver están los tickets que he conseguido con la subasta de cristales y los 40 tickets que me quedaron de la subasta x bueno entonces lo que a mí me quedó de moraleja es de que no voy a seguir volver a hacer eso hacerle tirar un mismo día todo eso no lo vuelvo a hacer no me gustó sin embargo pues parecer que está cambió un poquito por ejemplo aquí algunos de los que están acá les ha salido pero no solamente aquí voy a decirles está analizando las demás subastas incluso las que me ha participado y me he dado cuenta que a varios les está saliendo entre un promedio de 1600 puntos a 2500 puntos si ese si el promedio en los que han estado saliendo sí ese si el promedio que yo he visto más o menos de la gente que les llega a salir el personaje entonces pues ahí ustedes ya tienen una idea esto es retirar en el primer día de una vez se tiraron todo se alcanzó a salir algunos no sé si creo que yo también le llegó a salir con 2300 puntos y pues ese ha sido el promedio que yo he visto entre todas las subastas desde guis que he ido analizando y analizando la resubasta de guis la res la subasta de shiru amakusa la resubasta de rochiori todo eso lo estaba más o menos analizando y lo estaba viendo y más o menos ese es el promedio entre 1600 a 2400 puntos si parece que cada 10 tiros acá son 100 puntos entonces ahí ustedes pueden hacer las cuentas que les puedo decir yo entonces a través de esta experiencia que he tenido pues primero que personalmente yo no lo va a tirar de una vez un mismo día yo no juego con mi suerte mi suerte ha sido asquerosa y no lo hago y segundo yo prefiero hacerlo como lo hice con guis y me estoy ganando varias recompensas porque pues aquí también viene unas cuantas recompensas recordemos que esto que está aquí estas recompensas que me ha estado dando por gastar diamantes ahí de manera extra y pues me quedan 8 tickets y he ido acumulando tickets y pienso seguir acumulándolos y estoy esperando que termine esta subasta yo estimo que me esté saliendo entre mañana y el último día chrysalid sí porque pues solamente lo he hecho con una subasta con la de guis pero pues falta probar más subastas y esta es la segunda subasta en la que participó directamente habrá que esperar ahorita que llegue la e ignis y participe a ver si también pues más o menos como ustedes saben yo todos estos vídeos los subo y esos vídeos están para que ustedes también los miren les sea como les sirva de análisis si les sirvan de guía o para que ustedes puedan decir muestre en la primera subasta el king como le fue les salen tantos puntos en la siguiente subasta como le fue en la tercera y pues más o menos entre varios intentos ustedes pueden hacer más o menos pues una estadística de bueno realmente este esto ha funcionado mucho mejor es como más seguro es como más al menos te dejaron unas recompensas extra para que puedas seguir intentando por si no te sale pues tienes tickets para hacer intentos gratis entonces eso es algo que personalmente me ha gustado y me parece positivo por lo tanto si tú me vas a preguntar ya oye debería ir con 12 mil diamantes yo te diría que oye si te quieres arriesgar esto es tu cuenta si son tus diamantes por lo que te voy a decir es de que entre menos diamantes tengas más riesgoso es es decir menos diamantes menos probabilidades de que lo consigas sí entonces para mí lo mínimo de diamante que tú te tienes que ir es 43 mil 400 diamantes para que porque si tú le haces los 8 tiros durante los 5 días pero te gastan los 8 mil diamantes durante los 5 días al final si no te llega a salir te quedan 40 tickets vas a tener dos mil puntos y te van a quedar 40 tickets y como les dije el promedio de que salga está entre 2.600 puntos y los 2.500 o sea esto es esto es una proeza puede decirle que el 50% de las prioridades de que salga es entre esos puntajes el resto no sé un 5% está entre los 1.200 puntos si un 1% está entre los primeros 4 tiros 4 de acá y el resto de porcentajes está en no sé entre los 3.000 puntos 3.500 puntos 4.000 puntos si está el resto de porcentajes entonces esto es lo que yo pues he ido analizando he ido viendo esto ha sido pues mi análisis sí y pues si tú tienes menos de 43 mil y quieres tirarle la recomendación es que no es recomendable o sea entre menos diamantes tenga menos recomendable es que tú te arriesgues porque lo más seguro por las probabilidades es de que no consigas al personaje si haz de cuenta que es como un casino si los casinos conocen muy bien sus juegos y cuáles son las probabilidades de cada jugador para ganar si y saben que es más probable que la mayoría de la gente pierda a que gane si entonces es entre más diamantes tengas es más probable es que no ganes y entre más diamantes tengas es más probable que lo consigas por qué porque tienes para asumir que te gastaste 43 mil 400 diamantes y no te salió no importa tengo 30 camas de diamantes para seguir tirándolo y tienes 40 tickets que has conseguido durante los cinco días que te van a ayudar a amortizar el gasto de diamantes si lo van a amortiguar brutalmente porque son 44 intentos aquí eso ayuda muchísimo porque ya cuando tú estás por encima los dos mil puntos es como si el chance se incrementaría y fuera más fácil que te sale o sea es como que cada tiro que tú haces ahí el chance de que te salga es más elevado es más elevado obviamente esto lo hacen porque los que hacen los juegos no son tontos obviamente los que hacen los juegos necesitan que tú gastes y que tú quieras invertir en el juego y pues necesita que te gastes los diamantes por eso es que entre menos puntos tengas es menos probable es que te salga mientras que saben que tampoco pueden abusar de las probabilidades y hacer que tú te gastes 100 cada diamantes y no te salgas porque si haces si hacen eso saben que tú te vas a cansar te vas a enojar del juego y vas a decir este juego es una una cochinada si es una cochinada tú te frustras y dejas el juego muchos tampoco quieren eso entonces por eso me da que va subiendo tus puntos aquí como que va subiendo tu chance de que te salga si va siendo mucho el chance de matarle que te llega a salir en algún punto ya chance sea tan elevado que es muy seguro que te salga es muy seguro que te salga y esto tiene que ver porque así son los juegos es como el calo de duty el calo de duty tiene eso si un ejemplo el calo de duty tiene que muchas veces cuando tú estás jugando y el single player y de pronto como que te llenen de gravedad y se te pone la pantalla roja así con la pantalla se te pone roja lo que tú no sabes es que la resistencia de tu personaje se aumenta y eso es como para aumentar como la intensidad en el jugador de que no voy a morir tengo que hacer esto pero a propósito que aumentan tu resistencia para hacer que dure más en ese estado como es esto se puso pelea guau esto está emocionado lo mismo pasa acá no hacer no van a ser tan tontos para es hacer de que entre más puntos tengas pues tu probabilidad sigue siendo tan baja como cuando no tiene cero puntos no te van a hacer es entonces eso son cuestiones que vienen inherentes de los juegos si sabe que también tener la aproximación es hay que entender la aproximación de los creadores del juego hacia el público si eso también nos ayuda a la hora pues de participar en este tipo de cosas de que siempre es poco seguro o sea es menos poco probable que nos salga teniendo pocos puntos un personaje porque ellos necesitan que gastemos diamantes es el negocio de este tipo de juegos vale ya teniendo ustedes esto en cuenta como ustedes han estudiado todos los días en los mi participación en la subasta de crisal y cuando salga otras subastas que yo participe los estaré subiendo en mi canal ustedes van a poder buscarlos van a poder tenerlos ahí esos vídeos son de verdad pues no solamente es para mostrarles cómo funciona esto sino también es para que te pongo un ejemplo si tú eres un youtuber también estás hablando de bsnk la start te gusta subir vídeos pero pronto estás empezando y no tienes mucha experiencia pues participando en subastas pues mira aquí tengo yo varios vídeos que tú puedes ver que tú puedes de pronto sacar una conclusión que puede ser diferente a la mía porque puede que pronto haya cosas que yo no me percate si yo no me percate o de pronto me olvide hablar en el vídeo que hice o que yo no haya comentado y que tú quieras comentarlo y hablarlo así obviamente pues es bueno que digas pues oye tomando de cuenta los análisis de los vídeos de el canal de atacas ney he llegado a esta conclusión pero pues te sirve te ayuda y también te ayuda a ti si eres un jugador no más el jugador que está intentando aprovechar el juego pero también quiere sacar como provecho quiere poder saber cómo invertir si sobre todo si eres un jugador que es free to play que no le meten nada de dinero al juego y pues obviamente tienes que saber cómo invertir tus diamantes de manera inteligente si esto ya que tú tengas dudas esto tienes dudas como me logro ahorrar 23k de diamantes será que le tiro porque 23k de diamantes es bastante yo un mes ahorrando será que si me saldrá entonces ya sabes menos de 43 mil 400 diamantes yo no recomiendo en lo mínimo mínimo es 43 mil 400 diamantes sí y eso te estás arriesgando no sea que tienes un riesgo ahí tienes un riesgo del 50 por ciento listo y recuerda no le vas a tirar todo el mismo día porque te pierden los tickets con 43 mil 400 diamantes te va a alcanzar para hacer durante los cinco días que dura la subasta los cuatro tiros que son de aquí para que reclames los tickets y el último día si no te ha salido pues tienes 40 tickets que puedes lanzar por eso yo te diría que tienes un 50 por ciento de probabilidad que te salga o sea el riesgo es un poquito elevado entonces entre más diamantes tengas pues mayor es la probabilidad de que te salga el personaje o sea porque te digo que es bueno que tengas más diamantes pues porque es como la ley está es como cuando dicen sí lo que puede salir mal saldrá mal sí y es posible que no te salga y te toque a ti sí te toque a ti entre más diamantes tengas pues entonces si no te salió después de esos tiros durante los cinco días pues no pasa nada te gastan los tickets no te salió no pasa nada porque tienes 20 mil 30 mil 10 mil diamantes entonces ahí más esperándote para seguir arriesgándote pero definitivamente si no quieres pasar malos ratos sí yo te diría que te vayas al menos con unos sesenta y seis mil diamantes es lo que yo te diría porque pues recordemos que entre estos tiros siempre te va a salir un poquito de diamantes y pues de pronto ya alcanzas a llegar a los 70 acá entonces esa será como la recomendación si si mi recomendación ese es mi punto de vista por lo tanto ahora van ahora entiende por qué yo no les digo cuando me preguntan si debería ir por 12k de diamantes no te voy a decir que sí pero pues tampoco te voy a decir que no si o sea la situación es esta te puede llegar a salir con 12k de diamantes pero sabes algo la probabilidad es más baja y recomendable no es tan recomendable lo mejor es que sigas ahorrando y si eres free to play definitivamente no te recomiendo que vayas en subastas ve a los banners en los banners consigues el personaje y consigues su arma y como los banners siempre son cada mes pues tú tienes bastante tiempo para ir ahorrando entre banner y banner de acuerdo si tú eres una persona que solamente le mete pues 15 dólares al juego por ejemplo puedes aprovecharlo para utilizarlo en el maniquí neco te ganas 20 mil diamantes y con esos 20 mil diamantes tú siempre vas a tener para ir todos los meses por los banners y el arma del personaje que esté ahí te va a alcanzar suficiente para ir por todos los banners y conseguir un arma entonces pues ahí les dejo les dejo ahí ese esos datos sé que me extendí un poco con el video gente pero pues créanme que yo no puedo darles a ustedes aquí un dato absoluto de decir vea aquí a tantos gastos de diamantes te sale sí o sí no lo hay todo es probabilidad y pues quiero que ustedes entiendan pues la experiencia por la que he pasado y a través de esa experiencia porque es como yo he llegado a la conclusión de lo que les estoy comentando en este video de acuerdo nada gente si ustedes de pronto tienen algo alguien que pues de pronto también tenga esa misma uva pues traten de compartirles el video les agradecería mucho que pueda llegar a más personas que les pueda ser de utilidad obviamente si les parece que el video pues les gustó que si de verdad aporta o si les brinda algo de ayuda y conocimiento pues nada compártanlo si no les gustó pues nada ahí está el botón de dislike recuerden que si siempre se van a hacer un comentario yo los comentarios son muy bienvenidos pero comentarios constructivos como que un video muy feo eso no me ayuda a mí a ser constructivo me ayuda mejor cuando me dices no me gustó como explicar no te entendí cuando explicarte esto cosas constructivas de acuerdo que si a ustedes les parecen que me pueda ayudar a mejorar yo eso lo leo y créame que yo lo leo con la mayor estima yo con la mayor estima y se les agradece porque eso es tiempo que ustedes no solo dedicaron a ver mi video sino que también ustedes se dedicaron a dejarme un consejo escribiendo en la caja de comentarios también leo todos sus agradecimientos muchísimas gracias me alegra mucho que estos videos realmente les sean de ayuda y de utilidad y nada gente perdón por extenderme tanto pero es una historia un poco larga y nada quédense ahí voy a estar siguiendo los siguientes videos de Chris Alit vamos tirando por la subasta y también voy a estar tirando pronto por Ignis recordemos que Ignis también es un persona por el que voy a tirar cuando salga y voy a tirar también por Kionest esos yo no me los pierdo y nada gente nos vemos hasta otra muchísimas gracias hasta luego